La falta de lluvia en el estado, las altas temperaturas y el inminente crecimiento de la población en la capital del estado de Sonora ha provocado que la presa Abelardo L. Rodríguez sufriera las consecuencias, al grado de que pasó de desbordarse en 1983 a estar completamente seca. Las gritas en la tierra, lanchas olvidadas y uno que otro animal, es lo único que queda después de que fuera considerada para muchos un espectáculo ir a visitarla y contemplar la vida que se formaba en el lugar, solo por el simple hecho del agua que se almacenaba. A todo el pueblo también, para nosotros más y para la gente que viene a ver, porque la presa teniendo agua es la belleza de Hermosillo, inclusive cuando tiene agua todo lo que es el mirador alrededor de la presa se llena de carros, de gente, los fines de semana, entre semana también, y ahorita pues ya nadie no se arrima por estos lados, porque pues ya ve que quedó así desértica, pues ya no, ya no, ya se le acabó la vista, lo bonito, pues se le acabó el agua. Aparte de los problemas de abastecimiento de agua que están sufriendo los hermosillenses, también ha dejado a varias familias sin el sustento para su hogar, debido a que servía para la pesca. Uno de los afectados de esta sequía es el señor Margarito Félix, quien desde hace décadas se dedica a la pesca en el vertedor de la presa, y desde hace cuatro meses tiene parada la lancha. Nosotros pensamos que siempre tuvimos la esperanza que siempre le iba a quedar una poquita de pérdida para que no se muriera lo que es la cría del pescado y todo eso, pero mirábamos y más y más y más y hasta que de un de repente pues se quedó seco y pues pensábamos en ese momento muchas cosas, la tristeza porque se nos acababa nuestro trabajo y pues no había otra manera más de hacer algo aquí porque ya se acabó el agua. Así como Margarito Félix, en Hermosillo hay otras diez familias que dependían de la presa Abelardo L. Rodríguez. Desde el mes de diciembre se encuentran sin trabajo debido a que no hay agua prácticamente, la falta de lluvia en la ciudad los ha dejado sin trabajo. De este lugar Margarito pescaba alrededor de 50 kilos de diferentes especies, entre ellos mojarra, tilapia y algunas veces hasta lovina, los cuales eran vendidos para su sustento y consumo propio. De acuerdo al sistema meteorológico no se esperan lluvias en las próximas semanas, por lo que ellos seguirán con la esperanza de que un milagro ocurra. Con imágenes de Carlos Arguelles, informó para Noticias Telemax, Abdel Romero. Gracias.